Javier Saldana Almanzano ¡Adiós! 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 Lejos también presentes y también de aquí, al igual que el grupo de turismo que es la ciudad de la República ¡Esta suerte es un vestido! ¡Esta suerte es un vestido! ¡Esta suerte es un vestido! ¡Adiós! 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 ... y la directora de la Universidad Académica de Diferentía Cota 1, Mejía Martínez. A la discusión tenemos también al maestro Samuel Ricardo Martínez, coordinador de la PIN, Fernando Hernández, director de la Universidad de Colombia París. A la discusión de la PIN, Fernando Hernández, director de la Universidad de Colombia París. A la discusión, Fernando Hernández, director de la Universidad de Colombia París. Lo presentamos al consejo universitario para su aprobación, en él incluye reformar los planes de estudio que ya estamos, algunos que ya los tenemos, adecuarlos a las necesidades de la región, del Estado. Y lo otro es la nueva oferta educativa. El Estado de Guerrero y la universidad, bueno, por su estancia, nosotros somos parte del Estado, obviamente, y preparamos a sus alumnos, a sus hijos. Y bueno, necesita nuevas carreras, necesita carreras como nutrición, gerontología, química en alimentos, gastronomía. Unas carreras que vengan a resolver los problemas que necesita el Estado atender.